Bueno, acá estamos con Roselyn López, que para mí siempre es un placer hablar con ella, porque en cierta manera hablamos el mismo idioma. Bienvenida, Roselyn, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me haces como siempre despertar un montón de facetas que uno a veces tiene y no las tiene como tan activas, ¿no? O sea, lo que uno va... Dormidas. Exacto, exactamente. Hoy hablamos, seguimos hablando, es como, hicimos como una secuencia de potencial y bueno, vamos acá, no a terminar, porque esto creo que es un tema que no se termina nunca. Ay, sí, justamente voy a hablar como de eso, de que esto es un camino que tiene inicio, no hay vuelta atrás, ¿no? Y avanzas en la medida en que vas sintiendo cosas, ¿no? O considerando cosas. Sí, la vez pasada como que estuvimos charlando de herramientas, ¿no? Para permitirnos atravesar dificultades y llegar a este punto, que es como un poco de lo que quiero compartirles hoy, de el despertar de nuestro propio potencial, ¿no? De cómo le abrimos lugar a algo que está ahí, como esperando esto que vos traías ahora de ser despertado, ¿no? Claro. Como, ah, está esperando el momento propicio para salir. Y esto muchas veces aparece cuando hay dificultades, la gran mayoría de las veces aparece cuando hay dificultades importantes en nuestra vida. O sea, se dice mucho que la crisis es una oportunidad de cambio, y eso es así. O sea, hablamos de crisis económicas, de crisis existenciales, de crisis emocionales. ¿La crisis que estamos atravesando ahora? Esto, claro. Y a mí me venía mucho, bueno, que otros ejemplos de repente tienen generaciones y generaciones, ¿no? En mi caso yo no viví situaciones como de repente acá la dictadura y las personas de mi generación, ¿no? Pero bueno, habrá muchos que son hijos de personas que han pasado por esta situación y que esto nos ha traído un aprendizaje, ¿no? De repente yo puedo hablar de experiencias que he atravesado como la migración, como alguna experiencia de robo. Y ahí hay cosas de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que de repente nos pueden determinar cómo respondemos a esto, ¿no? Decir, bueno, más o menos yo reaccionaría así. Y, a ver, hay momentos en los que lo podemos más o menos sacar deducciones, pero cuando llega ese instante, realmente lo tenemos que experimentar y pasar por ahí para decir, bueno, finalmente respondí de esta manera, ¿no? Y algunas veces nos sorprendemos. No creo que sea tan claro, no creo que sea tan claro. A veces pensamos, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y ahora pum, sale muy cualquier cosa. Claro, claro. Y sobre todo cuando está relacionado con algo muy instintivo. Claro. Porque ahí es como que aparece la cuestión de la supervivencia, ¿no? Entonces, yo pensé como en varios pasitos, por decirlo de alguna manera, como para que sea práctico, así cada uno en casa pueda decir, ah, mira, esto, esto y esto. Pero en realidad esto ha sido como la propia experiencia que yo he construido, ¿no? Si bien hay como un conjunto de saberes que he adquirido con el tiempo, formaciones y todo esto, en realidad eso no tiene sentido si no pasa por mi propia experiencia. Entonces, como que se los quiero compartir, te lo quiero compartir a las personas que nos ven y escuchan en casa, pero en realidad que cada uno pueda discernir cómo es su propio orden, cómo sería su propia forma. Partiendo capaz de estos puntos y que vea, a ver, qué me resuena a mí de lo que me está diciendo Roselyn, cómo me toca esto, que esto de acá ya empecé a hacer inclusive, que desde hace rato vengo diciendo, ah, esto estaría bueno, esto que tú decías, como desde hace rato lo tengo ahí presente, como el hablándome a un costadito. Y, bueno, le doy, lo postergo, le vuelvo a dar esto como la alarma, ¿no? Un ratito más, un ratito más. Y pasan años y sigue haciendo un ratito más. Entonces, yo creo que el punto de partida principal es el conocernos. Y para conocernos hay que explorarnos. Y explorar todo lo que somos. Entonces, en ese sentido, partimos de esto, ¿no? Las respuestas instintivas que nos permiten empezar a construir nuestra personalidad, pero que también están basadas en nuestro carácter, en aspectos que de repente tú puedes compartirnos más, ¿no? Esto de lo astrológico, de lo que pasa con nuestra carta al nacer. O sea, que son cosas de nuestro carácter, pero que se van formando en la medida en que transitamos la vida. Exacto. Y las experiencias que se van desarrollando en nuestra vida. Eso es por un lado, pero a su vez hay como interiormente una carga que tiene que ver con lo que hemos ido heredando y a su vez con lo que instintivamente, como que compartimos con los animalitos, inclusive, tiene que ver con la propia, el propio descubrimiento y la propia expresión de eso, ¿no? Y me gusta representar como con la mano, porque esto nos ayuda a recordar, como de repente el cerebro viene a ser como que tengamos acá, supongamos que este es el cerebro abierto, y acá en el centro está nuestro sistema límbico, ¿no? El cerebro más reptiliano, ¿no? Que es como más chiquitito. Esto lo compartimos con los animales. Y acá está. Las emociones, la sexualidad, todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Esa parte en los humanos, en nuestra evolución, después está recubierta por la corteza cerebral. Esta corteza cerebral es lo que permite que nosotros podamos controlar lo que pasa ahí adentro. Y cerebralmente pasa algo más o menos parecido a esto. La corteza prefrontal controla lo instintivo. Ese control, digamos, es una parte que tiene que ver con nuestra evolución y adaptación. Pero ese exceso de control o la negación también de lo emocional, que es lo primero, hace que en algún punto nos neguemos, ¿no? Esto tiene que ver con otra cosa que también les quería traer y compartir. Y es poder conectar y permitirnos abrazar nuestras emociones, ¿no? Eso que sentimos, porque somos seres emocionales que pensamos. Eso es como primero. Súper importante entenderlo. Exacto. O vivenciarlo más que entenderlo. No sé si se puede entender. Creo que como que vivirlo. Es sentirlo. Es sentirlo. Entonces, quiere decir que como en este proceso vamos y venimos, ¿no? Y es lo que nunca se acaba. Que de repente pueden existir herramientas para explorar esto. Sí. En terapia cognitiva, por ejemplo, vamos a más a de repente los esquemas que van construyendo esa personalidad. Las conductas habituales, los patrones de comportamiento, las formas de relacionarnos. En el yoga, de repente, una manera de poderlo explorar. En la colchoneta tenemos millones de panoramas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos respirando? ¿Cómo hacemos una postura? El tema de compararme con los otros, ¿no? El cómo miro a aquel y de repente eso me sacó de foco y me caí. Perdí el equilibrio en tal postura. O perdí el control de mi respiración en el pranayama. ¿Cómo me exijo? De repente, ¿cómo observo también este tránsito en alguna postura a otra? En la meditación, la manera en la que nos relacionamos con nuestra propia mente es segurísimo. La manera en la que vamos a hacer afuera las relaciones. Y esto es muy lindo porque, además, ahí como volviendo a lo que compartíamos en el programa anterior del jardín interior, ¿no? Como este lugar que nadie ve afuera lo que está pasando. Nada. Esto es una experiencia interna. Y cada uno sabe qué es lo que hace, qué es lo que se dice, qué es lo que se permite, qué no, cuáles son las trampitas que se hace. Y después, otra herramienta que, bueno, ya les iré contando un poquito más, que es el Soundtouch. El Soundtouch nos permite explorar a través del movimiento, del sonido, del contacto sutil, del propio sonido, con cosas que están surgiendo nos adentro, ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas. Estas son las que yo encontré más cómodas para mí. ¿Qué otra cosa por ahí nos pudiese servir como en esto de despertar nuestro propio potencial? Amarnos, pero así plenamente. Y esto implica poder entender que somos perfectos, que no tenemos que tener, hacer y acumular nada para poder ser amados. Entonces, cuando partimos de ahí, decimos, bueno, ¿cómo yo no voy a honrar una vida perfecta, no? ¿Cómo no voy a poderle sacar el mayor provecho a esta experiencia humana? Por supuesto. Y abrazar todo lo que soy, ¿no? Y esto va a la par de que si yo me amo plenamente, también le doy lugar a la expresión de mi verdad. Y entonces acá entra otro punto que es importante para despertar nuestro potencial, que es expresarnos con confianza. Y esto es, algunas veces, me va a pasar que voy a decir cosas que, bueno, que no están tan buenas para otros, pero que son mi verdad, que son mi propia decisión, que tienen que ver con mi sentir. Y que no la comparten muchas personas, pero que a mí, en el corazón, me late tanto y me vibra tanto que esto es inminente. Entonces, a eso me refiero, no me refiero a hablar por hablar, a llenar espacios con palabras, a decir por decir, sino a ir más a lo que el corazón quiere manifestar para que eso se materialice. A través de la palabra. A través de la expresión. Claro, sí, de la expresión. Que no necesariamente tiene que ver con la palabra, claro. Después, otra cosa que es importante es poder respetar y conectar con nuestros propios ritmos y ciclos. Y esto tiene que ver con esta área tuya maravillosa de la astrología, de tantos aspectos que, bueno, que es enorme, un mundo enorme, que tiene que ver con los biorritmos de la Tierra, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, los propios, ¿no? O sea, que de repente en los hombres los ciclos son más lentos, más largos, como solares, y en las mujeres son más lunares, entonces nosotros aciclamos más rápido. Es conectar con ese morir, vivir, morir, volver a vivir, renacer, como ese cambio constante que es parte de la naturaleza y conectar con eso nos permite decir, bueno, acá estamos en este proceso, ¿no? Y por último, creo que hay una cosa muy importante y es la rendición, ¿no? El soltar las luchas, dejarme de pelear con lo que sea que se supone que está controlando mi vida, obligándome a hacer de esta o aquella manera, ¿no? Y eso me ayuda a preguntarme a veces si de verdad eso con lo que me estoy peleando afuera no es algo con lo que me estoy peleando adentro. Y desde ahí muchas veces decimos, bueno, basta, ¿no? Entonces cuando hablo de rendirme no digo de soltar las batallas que tenemos que atravesar todos en nuestras vidas, sino de cambiar a la guerrera por la guardiana, ¿no? A hacer otra manera de transitar esto. Y entonces como en esto de despertar el potencial quería traer una frase que a mí me gusta mucho de los tibetanos. Ellos utilizan una comparación para la meditación que dice Toda persona tiene la posibilidad de meditar como cada semilla de sésamo contiene aceite. ¡Ay, me costó! Yo quiero cambiar la palabra meditación por despertar el propio potencial. Y esto sería como construir así, de repente, como un tipo mantra, como a veces digo, ¿no? Las frases para cada uno que sea como de recordatorio para lo personal de todos tenemos la posibilidad de despertar nuestro propio potencial como cada semilla de sésamo contiene aceite. Exactamente. Es darse cuenta. Es terrible lo que voy a decir, pero por suerte nos está pasando lo que nos está pasando. Porque si no seguíamos subidos arriba del tren bala y no íbamos a vivenciar todo esto que nos está sucediendo y que estamos aprendiendo tanto y que nos estamos como transformando y sacando cada uno realmente todo lo que tenemos adentro, ¿no? Es todo. Creo que el año que viene y el otro hablaremos de lo que sucedió en el 2020 y lo veremos a distancia y lo veremos con amor, ¿no? Totalmente. Porque realmente es así. Gracias, Rosalín. Gracias a ti. Gracias, Rosalín.